Muy buenas señoras y señores, estamos en el cuarto nivel del Back to Basics 2014 de los niveles de autor de Tomb Raider. Estamos en el nivel llamado Fight Path. Vamos a empezarlo. Y comenzamos deslizándonos por una rampa y vamos a parar aquí abajo. En el Ritmi de este nivel se menciona que los monos no son útiles nunca. Se pueden matar pero no son útiles nunca. Dando igual que se les mate o no. Vamos a dejarlos tranquilos y así nos evitamos problemas. Espero que no sea de tiempo porque esta palanca no se puede volver a pulsar. Bueno, comprobaremos ahora un segundo que estamos aquí grabando esto correctamente. Sí, vale. Y ya podemos continuar. Vamos a sumergirnos en el agua a ver si hay algo. En el siguiente nivel, algo de Devil Trigger, no sé alguna historia así. Me parece que hay dos caminos posibles a elegir. Y si los dos caminos tienen cosas diferentes, es posible que haga los dos caminos de ese nivel. Solo que haría el camino difícil primero. Y luego cuando acabe todos los niveles del Back to Basics, a lo mejor hago ese nivel de nuevo. Pero con el otro camino, bueno, el camino fácil. Pero bueno, ya iremos viendo a ver cómo va el tema. Ah, que hay una trampilla abierta aquí ya. ¿En serio? ¿Podré coger esto? Sí, vale. Esa baldosa no me inspira ningún tipo de confianza. Vale. Ah, vale. A mi puzzle de esto es arrastrar un bloque aquí. ¿Para qué coña hace falta cerrar la trampilla? ¿Se puede saber? A mi madre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? Ah, vale. Hay un interruptor aquí. Hostia, he escondido entre las hojas. Hostia, ¿qué he hecho otra vez? Ah, he hecho aparecer una llave. Hostia, qué cosa más... Qué cosa más extraña es lo que acaba de pasar aquí. Joder. No hay tela. Pues nada, cogemos esta llave. Uy. Ahora podría haber ardido en cenizas ahí, ¿eh? Pero bueno, no ha pasado nada. Por suerte, a ver si me va a parecer un cocodrilo o algo cuando vaya a salir, no. Qué bueno, tío. Soltó una llave aquel, tío. Por cierto, me equivoqué. Los secretos del nivel de Yasuo Bar, mamá. Eran cinco, no siete. Siete secretos tienen el nivel que viene a continuación de este. El nivel de San Banas Pathfinder sí tiene cuatro. Y el nivel de San Grilá tiene tres secretos. Y llegué a coger dos. Y creo que ya sé dónde estaba el tercer secreto. Donde la zona de la piscina congelada. O por ahí. Ah, vale. Hay que subir por una escalera de estas desde el agua, ok. Creo que estaba en la zona de la piscina que se congelaba parcialmente. Por una puerta que había en un entorno subacuático, por ahí. Creo que había que abrir esa puerta de alguna forma. Y ahí dentro estaba ese segundo secreto, me parece a mí. Vale. Perfecto. Empezamos bien. Cuidado, que esto no tiene buena pinta. Vale, no nada. Vale. ¡Hostias! Pero sí. Ah, mira, perfecto. Está el movimiento este de soltarse de los huecos hacia delante. Aquí. Aquí tiene que haber soldados fijos, eh. A mí no me jodas. No quiero disparar a los monos salvo. Que sea necesario. Qué guapos. Los jibs estos, por cierto. Y hay botiquín grande. A ver si distingo los champiniones, tío. Los otros tipos de botiquines. Debería de haber algún tipo de enemigo por aquí, eh. No es por nada. Ah, un sobrevuelo aquí. Vale. Coño, hay una pelanca de salto ahí. Se puede hacer de todo en esta zona. Me cago en la puta. Vale, venga. Vale, empecemos por esta palanca. Vale, vale. Nada. Ah, no. Que necesito lo que es la palanca manual para esto. Ah, mira. Esta sí. No puedo funcionar. Hay una palanca de salto ahí. Ahí ni... Ah, mira. Una palanca de estas aquí. Mierda. No me he enterado. Vamos a cargar la partida atrás. Para ver qué pasa cuando activamos esta palanca. A priori, no ha pasado nada, pero bueno, ya pasará. Seguramente cuando activemos la otra palanca, ¿verdad? Se subirá un bloque por la zona que se ha visto la cámara. Sí, seguramente sea algo así. No creo que pueda pulsar esa palanca de salto ahora mismo. Muy difícil. Chos, vaya pedazo de antorcha que hay aquí. Casi más grande que el cuerpo del área y todo, tú. O sea, cuando pulsas dos palancas se le debería elevar un bloque aquí. Eh, un botiquín pequeño, creo, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Que aquí se forman champiñones. ¡Oh, la mira láser! ¡Hostia puta! Sí que nos la han dado pronto, sí. Sí, oh. Hay un nivel futuro también, según el ritmo de lo que es el global de los Back to Basics. Hay un nivel que se supone que me va a ir bastante lagueado. Bueno, ya veremos. Anda. Pero apunta al tigre, tía. A ver, si se supone que vamos a encender la antorcha ahí, eh. Cuando la tengamos. A ver si no está tan oculta como la gema del final del anterior nivel. Joder. Por Dios. Eso era inhumano. Era inhumano lo oculto que estaba eso. Ah, mira. Ya sé para qué puede servir la mira láser y el revólver. Pero no tengo el revólver, creo. No. De momento estoy cumpliendo con el tema de ir a nivel por día. No en el tema de las subidas de los vídeos, pero... Por lo menos lo estoy logrando en el tema de jugar... De lo que es jugarlos, vaya. Por ahora. Por ahora. Porque mañana, supuestamente... Supuestamente no voy a estar en todo el día en casa. Bueno. Supuestamente voy a intentar grabar un vídeo. Lo único, antes de irme. Mañana. Pero no podré hacer mucha cosa más, sinceramente. Eh, mira. Vale. Y por aquí... Delante hay otra. Ah, no. Estas son unas tablas aquí. De estas que no se pueden romper ni por asomo. Vale, vale. Eh... No me inspira mucha confianza esto. Podría que haber una roca o algo así en cualquier momento, eh. ¿Una palanca de salto? Eh... No. Pero hay un camino. Un camino. ¡Ay, mi madre! Lo he visto de milagro. Hay pinchos ahí delante. Lo he visto de milagro. Ahí... Aquí delante hay algo. Sí. Joder. Anda, me podía cogerlo. Ah, vale, vale, vale. Tenía un tiempo límite para coger la palanca y alejarme de ahí. ¡La palanca! Hostia, qué suerte, tío. ¡Qué suerte! Ahora podré accionar el otro chismecito con la palanca. Y el otro mecanismo de estos. Plataforma de presión, como lo llama Von Croy ahí. El Tomb Raider 4 original en el nivel de Angkor Wat. Jungle Sword. Es verdad, tío. Que tiene forma de katana. Ahí está la palanca en este bacto así. Sí. Suponía que iba a pasar algo así. A ver cuándo aparecen los enemigos humanos, eh. Me está dando cosas. No parece que hay enemigos humanos en un sitio así. En un campamento, eh. Ya empezamos con la puta oscuridad. Mira las antorchas ahí. Anda. Y yo que pensaba que iban a tardar más en aparecer. Pero no. Aparecen ya. En este nivel hay dos secretos. Por cierto. Si los cojo, los cojo. Si no los cojo, no los cojo. Ya está, como siempre. Este es el orden de secretos que hay por ahora. Los niveles Sanballas Pathfinder 4. El Yasobarma este 5. El Sangrila 3. Y este 2. Y el siguiente. Devil's Trigger. No sé qué. Algo de Devil's es. El nombre del siguiente nivel. Ese tiene 7 secretos. Creo que es el nivel que más secreto es el Back to Basics. Y ya dije lo de los caminos alternativos. Vale, vamos a acceder la antorcha aquí. Y vamos a... Volver. Vale, vale, vale. En el momento podemos continuar. Mientras no se apague la antorcha, todo correcto. Mientras no me sumerge en el agua, todo correcto. Y a ver cómo llego ahí arriba. Ah, vale. No, no vale. ¿Cómo coño prendo yo la antorcha si no? Ah, vale. Que se prenden la... Se prenden las dos partes arriba. Porque claro, llevar la antorcha aquí arriba es muy difícil. Vale, soltamos este. Vamos a coger otra antorcha arriba. Y la vamos a prender también. Y... A ver si podemos hacer algo más. A lo mejor desde aquí puede llegar a la palanca de salto aquella. Algo tiene que poderse hacer si se ha abierto esto. Ajá, vale, ahí. Aquí a la izquierda. Tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí por huevos. Vamos. Lo único que a lo mejor la antorcha estorba aquí, eh. Vamos a tirarla. Y vamos a hacer esto sin entorcha ninguna. No sé yo si estoy haciendo bien este salto. Es que... No sé. Es un salto dificilísimo si hay que hacerlo así, eh. Joder, no, tío. ¡Ay, mierda, uño! Se me traba el zapato ahí. ¡Venga! Sea cual sea el salto que hay que hacer. Tela, eh. Tela marinera. Ay, amor, que... ¡Eh! Ni cago en la puta. Ni, 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 ni siquiera ni... Ni, ni, ni con gesto ahí de... De potencia, tío. ¡Ah! ¡Ah! Y casi me sale un hipo ahí, eh. Me estoy jugando mi físico. Pues... No sé, eh. Es que estoy muy confuso. Es verdad. ¿A qué salta? Es que sí, ¿qué saltará? Y vaya tela de salto, loco. Un salto... Estilo... Los niveles de un autor llamado Tara, eh. Que te pone unos saltos imposibles al cuadrado, ahí. O como un nivel llamado Zil que jugué en a vez. Que ese nivel probablemente es el más difícil que he jugado hasta la fecha. Con los saltos más complicados jamás. Vistos, por lo menos, por mi parte. En serio, que estoy confusísimo ahora mismo. O sea, no sé a dónde hay que saltar ni nada, eh. ¿Y si hay una palanca de salto justo debajo de aquí? No. Es que no hay manera de llegar ahí, ni al otro lado, ni en ningún puto sitio, vaya. Considerarme experto. Es que... Yo flipo demasiado. A ver, espérate. Voy a mirar con los binoculares primero. Es que tiene toda la pinta de que es ahí, tío. O sea, aquí. Y luego... Sí, poquito a poco irme desplazando en la zona de la palanca de salto, ¿verdad? Que yo creo que va a ser eso. Pero es que es un salto tan extremadamente difícil. Que Dios mío. Espérate. A lo mejor... Simplemente saltar... ¿Aquí? No, tampoco, tío. Un momento. ¿Y si hay que hacer el movimiento nuevo? A ver. Ni de coña. Pero ni de coña. ¿Y si me tengo que desplazar hacia la izquierda? Hacia la derecha, perdón. Tampoco. ¿Hacia la izquierda? Tampoco, ¿verdad? No. Es que me estoy quedando sin ideas ya, ¿eh? No sé, macho. Es que... No, no, no sé. No tengo ni idea. ¿Había más pepeteros aquí para ascender? O eran esos dos los únicos, ¿sí? Eran estos dos... Solamente. Me cago en la puta, ¿eh? Joder. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En la plataforma aquí? Ah, que me chocó con un techo invisible. Muy rico. Claro. Pues, no hay idea que se me ocurre. Y resulta ser una completa troleada, ¿eh? Pues parece que este nivel... Va camino de alargarse tanto como el Sun Ballast Pathfinder. Porque me cago en la hostia de la gran puta, ¿eh? Es que tiene toda la pinta de eso, tío. ¿Y le hay que pulsar la palanca de salto desde aquí? Que lo dudo muchísimo. No, no, no. No llego. No llego, no llego, no llego, no. Ni de coña. Ni de coña llego ahí. Un segundo. Es que no se ve en la puta mierda. Ah, Lara, por Dios. ¡Eh! Hostia, que hay un bloque invisible ahí, tú. Hay un bloque invisible ahí. Hay un bloque invisible ahí. ¡Ah! Ya sé. Ya sé entonces qué puede ser lo que hay que hacer aquí. Ya sé qué puede ser, tío. Saltar entre... Míralo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. Ya lo vi. Hay bloques invisibles aquí adelante. Estoy seguro de haber visto un bloque invisible justo en la dirección en la que he saltado. Pero quizás... Ese bloque... Es para más adelante. Ah, vale, coño. Vale, sí, sí. Aquí delante... Aquí delante mismo hay uno. Vale. Menos mal que no había que hacer el salto que pensaba que había que hacer, ¿eh? Bueno, vamos a ver... Bueno, perdonad el pedazo de corte que ha habido. He tenido muchos problemas. Ahora, a la hora de pausar esto, vamos a ver si esto está grabando y vamos a continuar con este vídeo. Que lo voy a juntar con este anterior, o sea... Y voy a tener que hacer unas editaciones para cortar un poquito del vídeo anterior. En fin. Ay, coño. Puta mierda, tío. Es que hay veces que cuando salgo al escritorio... O intento salir y no puedo porque resulta que el Tomb Raider se peta en fin. Vale, habíamos visto los bloques invisibles para poder cruzar el otro lado. Estábamos intentando empezar a ir por ellos. Así que vamos a hacerlo. Venga. A ver si logro llegar al primero. Vale. Vale, el segundo está ahí enfrente. No sé si lo veis. Es difícil apreciarlo, pero está ahí. Está ahí, os lo aseguro. Está ahí. Míralo. Vale. La idea es grabar unos 40 minutos por vídeo. Una cosa así, tío. Excepto... Bueno. Cuando vaya a acabar un nivel y eso, que a lo mejor esos son más cortos. Un vídeo de 18 minutos, como el que había quedado. Como que... Coño, si era ahí, si era ahí, si era ahí, tío. Si era ahí. También se puede tomar un desvío aquí para coger estas bengalas. Bien, 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 bien. Perfecto. Vale, ahora aquí. Vale, desde aquí creo que debería poder llegar a la palanca de salto. Vamos a ver. Menos mal que el vídeo se grabó, loco. Menos mal que el vídeo se grabó porque tuve que reiniciar abruptamente. No había otra forma de salir de ahí. Hombre, se ha elevado un bloque ahí en el agua. Aunque ahora no puedo disparar las cajas que hay ahí. Pero bueno, vale. Ahora no puedo disparar esas cajas, creo. ¿O sí? Ni puta idea. De hecho, no sé para qué se ha elevado este bloque. A ver qué podemos hacer aquí. Ah, vale. Ir por este hueco aquí encima. Pues vamos allá. Uy, cuidado que hay pinchos aquí, ¿eh? Otra vez. Tiene pinta de que hay un monkey swing ahí en el techo. Me cago en la puta. Monkey swing con fuego, tío. Esa combinación la odio. A verla. ¿Habrá alguna palanca de techo por aquí? De techo no, de salto. No. Pues allá vamos. Sí, sí, por el techo. Esta vez si pisamos el suelo, los pinchos nos van a matar. O sea, a ver. A ver cuál es el momento más adecuado de pasar por aquí. No creo que sea ahora. Vamos a ver. Oh, sí. Ah, mira, sí, mira. Yo, vale. ¿El fuego no se enciende más o qué cojones? Ha tardado la de Dios. El fuego es en volverse a encender, ¿eh? Dios santo. Anda, la ballesta. Me ha dado tiempo, vamos. Más que de sobra para pasar por ahí, ¿eh? Por donde el fuego. Espérate, que ahora no oigo el fuego ni nada ya, ¿eh? Se ha apagado para siempre el fuego. Cuando he llegado aquí. Maravilloso. Ahora que he cogido la ballesta es hora de disparar las cajas estas que están en el agua. Voy a ver si encuentro algo útil ahí. Porque por lo demás no he visto ninguna otra zona en la que disparar con la mira láser. Y el corte ha sido porque me han llamado en la autoscuele diciéndome que mañana no tengo que ir para allá. El corte ha sido por eso. Y claro, no puedo rechazar esas llamadas. Así que, ya lo siento, pero lo primero es el deber. Y luego la devoción. Así que disculpad el corte. A ver. Se lo veo vosotros, por fortuna. No, no, no tenéis. El que más se jode por estas cosas soy yo. Afortunadamente. Ah, mira, esto puede ser una puerta de estas de agua, ¿no? Sí. Vale, una puerta subacuática que, destrozando las cajas, dejamos libre para poder abrirla. Y aquí tenemos una cadena subacuática. Me encantó este añadido, tío, cuando lo viene segundo nivel. Me encantó. Así que vamos a pulsarla y abrimos. Ah, vale, vale. Ok. Eso deja al descubrirte una campana, vale. Pues disparemosla ahora con la ballesta. Espérate a ver cuando... Vemos eso, porque... Ah, vale, está aquí arriba. Bueno, no hay forma de colocarme el micro de la mejor manera, pero bueno. Espero que se me... ¡Eh! ¿A dónde he disparado? Bueno, espérate, con tanta plantita no va a ser fácil darle a la campanita. ¿Qué llamar? Llamar a esta campanilla debería de ser un delito. Vaya pedazo de campana, en realidad, tío, es gigantesca. Bueno, vamos a buscar a ver qué es lo que he hecho, porque no tengo ni la más remota idea. Pero me parece que he abierto una puerta aquí. Aquí delante. Aquí. Sí, he abierto una puerta aquí, así que sigamos. ¡Oh! ¡No! Ah, que no. Yo pensaba que la palmaba ya, eh. Ah, que encima hay vengalas aquí. ¡Cojámoslas, cojámoslas! Que luego será tarde. Tiene pinta de que una roca se va a tener que meter aquí abajo. ¡Coño! A lo mejor agachándome basta, eh. Sí, míralo. Es más que suficiente. Estaba claro, ¿no? Que iba a caer una roca ahí. Era demasiado vidente. Por la forma de la rampa. El agujero. Sobre todo el agujero, tío. El agujero es la clave de... Que, digamos... A uno... Le da la sensación definitiva de que la roca va a caer ahí, ¿no? O sea, de que la roca va a venir. Me refiero. Hmm, esta sala... Vale. Hay que colocar tres... Gemas rojas. Tipo las del anterior nivel, por lo que parece. O tres, o una sola. No, yo creo que la... Yo creo que tres, eh. Habrá que colocar. Tiene toda la pinta. Tiremos unos abajo. Venga. ¿Podré pulsar eso? No tiene pinta, ¿verdad? No sé si podré tirar de objetos... Que tengan un fuego ahí. Mira. ¿Puedo tirar de la estatua esta a pesar de que tiene un fuego en la parte delantera? Hostia. ¿Qué cosa más chula? Otra cosa la más de novedosa en un Back to Basics, eh. Qué guapada, tío. Y luego el fuego... Ahora avanzará, pero... Ah, no. Ahora el fuego directamente se apaga. Bueno, puedo activar esto sin ningún problema, entonces. Qué guapada, tío. Eso de poder tirar de una estatua que tiene un fuego acoplado ahí. En la parte delantera. Hay cosas en este Back to Basics que, desde luego, me están pareciendo maravillosas. Maravitupendas. Vale, aquí hay varios caminos. Me imagino que cada uno de ellos conducirá a una de las gemas, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Por lo menos es lo típico que se suele hacer. Y yo no sé por dónde acabo de ir. Pero... ¿Qué es esto, loco? Ay, madre. Aquí hay un puzzle aquí con unos espejos, unas historias. Esto se... ¡Ajá! Hay un techo aquí, escalable. Tiene la pinta de que hay que pasar por encima. Del fuego ese. Para poder continuar. Cuidado que creo que en esta sala hay un posible bug. Con... La colocación de estas cosas en... El puzzle o algo así. No sé. No estoy seguro. Pero bueno, ya lo descubriremos. A ver si se puede pasar por encima. Que a lo mejor no se puede. Y si se puede, vale. 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 Esa rueda no va a poder pulsar ahora mismo. Tengo que elevar este bloque. Vale. Pues... Aquí hay un puzzle con espejos. El tipo de puzzle es que me suele costar un mogollón. Ese... Eso es lo que hay aquí. Vale. Hay una especie de cosa brillante en estas cuatro. Y aquí no hay nada. ¡Ajá! ¡Sí, señor! Y se destrozó las demás que pasan. Ah, que sale un espíritu blanco. Vale. O sea, los que tienen la cosa esa blanca... Significa que son espíritus blancos congelados y expuestos a salir prestos. Y raudos. En caso de que disparen las estatuas por esta otra parte del espejo. Vale, vale. Pues no disparéis a las estatuas que tienen espíritus estos, ¿eh? No lo hagáis mejor. Porque si no... Se puede liar la María Morena. ¿Tan fácil es coger una llave? ¿En serio? Aquí hay un puzzle de bloques estos, ¿verdad? Sí. Vamos a ir por la trampilla primero. A ver si hay algo que pueda... Sacar de ahí. Sí. Vamos a ir por aquí arriba, venga. Golki. Menos mal que el vídeo anterior se grabó. Me cago en la puta. Menos mal. Si está enmarcador en cero, la verdad es que la bengala debería de apagarse. ¿Debería de apagarse? No. O sea, deber... No sé. Debería de quemar la mano del ara o algo así. Vale. No, no, no. No es por aquí. Pues no sé. Vale, sí. Se puede empujar esto. Ahora empujamos el de la izquierda hacia delante. O sea, los Tomb Raider a mí, la verdad es que no me suelen gustar los caminos alternativos. Y en este nivel... En este nivel no. En el siguiente nivel hay uno. Voy a estar pensando en eso hasta el momento en el que llegue a hacer ese nivel. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo con estos bloques ahora mismo. Espérate un momento. ¡Hombre! Podría romper esta estatua, pero saldría un espíritu y no sería nada bueno. Ah, puedo empujarlo más. ¿Pero para qué? Yo no creo que sirva de nada hacer eso. Vale, ya no se puede empujar más, de hecho. ¡Ah! Creo que ya entiendo. Espérate, espérate. Creo que ya entiendo. Sí, sí, sí. Tengo una gran idea ahora mismo. Arrastramos esto hasta aquí. Aquí hay como una pequeña grieta en la que creo que me puedo colar arrastrándome, efectivamente. O sea, me cuelo, me arrastro, voy por detrás del bloque y lo empujo hacia adelante. Y lo empujo dos casillas, digamos, más hacia la derecha. Y lo dejamos ahí bien plantadito. Ahí está. Y ahora arrastramos este. Vale, lo arrastramos dos veces, lo empujamos hacia allá mismo y ya podemos pasar por este huequecito. A ver qué hay. Vale, eso tiene una pinta de que es de tiempo que flipas. Espérate. Vale, no se eleva el bloque. Vale, se abre el muro aquel. El de arriba. ¿Verdad? Me imagino que hará eso. No idea. Será de tiempo, como he dicho. No sé. No, de tiempo no es. O por lo menos el tiempo que hubiera siga activo, vaya. A ver. No parece que hay que disparar nada más. ¿Qué hago, tío? Y madre mía, no puedo volver, eh. Estoy atrapado aquí. No es una buena idea, ¿no? No sé lo que ha hecho el instructor, eh. Para ser sinceros. No lo sé. ¿Qué es esto, loco? Ah, vale. Una cerradura que no había visto. Vaya tela, tío. Vale, ese... Ah, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿No? ¿Qué? Vamos a ser claros una vez por todas, hombre. Ah, mira, la primera gema, ¿no? Bueno, a ver si la puedo coger Ah, vale, luego la rueda Será para poder salir, ¿no? Quería agarrarme a la escalera, pero bueno, da igual Ah, mira, se apaga todo el fuego ahora, perfecto No ha sido tan difícil como pensaba que lo iba a ser La sala del espejo, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Que ahora puedo coger Ahora puedo coger estas cosas Vaya secreto más facilón, loco O sea, prácticamente está por el camino No hay que hacer nada especial para cogerlo Nada Porque la rueda es obligatoria de activarla para poder salir de aquí Así que Bueno, la puerta de esta se cierra Así que no hace falta ¡Hostia, un trampolín! ¿Esto no es un trampolín de estos que te pulsa hacia arriba? ¡Dalo! Hay que caer En el ritmo y había una nota cerca de este Hay que caer en una plataforma verde Así que seguramente Se refiera Aquí arriba Pero, espérate que parece que no quiere Activarse el jodido trampolín De los cojones Hay que caer ahí La verdad es que ahora no tengo que volver Me molestaré con esto Pero más tarde Vamos a ir por aquí Y a ver qué pasa Muy sospechosa esa cosa de ahí Pero que hay mucho, ¿eh? ¡Hostia! Eso es un esqueleto de estos De los que se pueden Levantar un esqueleto viajudo ¿Podré pulsar este botón? Este tipo de botones Creo que solo se puede pulsar A bordo de vehículos, ¿eh? ¿Significa eso que vamos a tener Un vehículo en este nivel? Puede ser, puede ser Ojalá En esta sala hay algo Porque yo no veo una puta mierda, ¿eh? Se oyen pinchos también Pero no tengo ni idea De por dónde Estarán De por dónde estarán Los pinchos esos, vaya Vale Hay dos salas más Ok, ok Si hay dos salas más Vale Supongo que las tres gemas Serán para desbloquear el vehículo Y luego el vehículo Será para ir por ahí Y pulsar ese botón Y luego ya se vería Así que queda el nivel Para rato, ¿eh? Queda el nivel para rato ¿Esto es una cadena? Sí, míralo Ah, mira Para desbloquear Sí, para abrir una puerta Aquí abajo Vale ¡Joder! Bueno, pero mira Pero mira la vida La que me ha dejado Dijo puta Me cago en los tigres, ¿eh? En los cocodrilos Se ha quedado atrapado, ¿no? Maravilloso Me voy a curar Que en este nivel Me han dado botiquines a sobra Pero no me dan Ningún sitio para respirar Hostia, pinchos Ojo Mira, la segunda ¿Qué pasa ahí? ¡Joder! ¡Coño! No me esperaba eso Sinceramente No, y aquí una roca Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Aquí, vamos Todos son trampas Y trampas Y más trampas Vale Voy a tener que Ir un poquito Fasto Furious Para Lograr salir de esta Porque me voy a quedar Sin aire Mira aquí Oh, un botiquín grande Perfecto Sí, sí En cuanto a curas Es el nivel que más curas Me está proporcionando De los que llevo, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? ¿What? ¡Hostia! Una palanca de salto Ni puta idea De lo que he hecho Pero vale Hacia atrás No se puede Así que Pujémoslo hacia delante Mira, sí Hay una baldosa aquí Ok ¡Joder! ¿En serio? Me empieza Me empieza A agribillar Con fuego aquí No sé si agachándome Podré coger Esas bengalas Si no me da igual, ¿eh? La sin doro Vale, sí, sí Si puedo, si puedo Vale Nos agachamos rápidamente Para evitar el fuego Cogemos las bengalas Y adiós Muy buenas Ah, que se han desactivado Los pinchos ahí Oh, gracias Una gran ayuda Cocodrilo de mierda Ja, 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 ja Ese es tu castigo Por tratar de profanar Mi imperio Cabronazo Espérate ¡Hostias! ¿Qué? ¡Oh, espérate! Ahora de repente ¿Qué cojones? ¿Por qué No están activos Estos pinchos? ¿Alguien me lo puede explicar? Espérate Ah, vale, vale Yo pensaba que no había nada Que hacer aquí Y a mí me va a volver loco Ya, tío Bueno, cuando coja la segunda gema Creo que será un buen momento De dejar el vídeo, ¿eh? Si la cojo Claro ¿Lo he conseguido? Sí, vale Perfecto Por aquí arriba, ¿no? Se ha abierto una trampilla Sí Madre mía La de agua Que está habiendo En esta parte Del mapeado Tiene que haber algo Por huevos En esta sala, ¿eh? Tiene que haber algo Míralo Hay una trampilla De estas Apertura manual Otra Hostia ¿Murciélagos? No sabía que hubiera Murciélagos En este Bactuartix Pues nada Ya te mataré Cuando abra Todas las trampillas ¿Aquí no hay? Ah, sí, vale Ya me he enseñado a mí Vale, ahora será cuesta De irnos metiendo Por cada una De estas zonas Para ver ¿Cuál es la correcta? Ah, que no puedo Socar las armas aquí Vaya troleada De tramo Entonces, tío No puedo hacer nada Con los murciélagos Súper falso Él ahora no saque Las armas aquí Pero, en fin Los autores aquí En su momento Me hicieron mal Los autores Del juego original Me refiero Los autores Del juego original A ver ¿Y cojones? Ah, vale ¿Por qué no hay nada? Bueno, gilipollez Haberme intentado Colar ahí Sin haber mirado Antes lo que había Vale Pero aquí tenemos Una escalera Unos murciélagos Tocándome los cojones De forma muy vasta Ahí Vale 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 ¿Creéis que os podéis morir? Por favor ¿Eh? Esa hace mierda Venga Otro más Miren, una palanca He salto aquí A ver qué hace Vale Se han desactivado Se han desactivado Los pinchos Los de la esquina ¿Queréis dejarlo ya Murciélagos? Por Dios Porque todavía hay más Creo ¿O no? ¡Torcha! Sí, vámonos aquí Rápidamente ¿Yo para qué coño Quiero una torcha Aquí En serio Yo no entiendo nada Hay otra palanca De salto aquí Joder, joder, joder ¿What? Y de repente Ha quedado bastante claro Que hay que hacer Con la torcha No, espérate Ah, que es de tiempo Claro Me cago en la puta Esto no debería ser De tiempo, tío Que tengo que coger Una torcha Y tengo que prenderla Es que no me jodas Voy a cagar, tío Pero puedes coger Eso ya Ah, vale Que esto Pisando esta baldosa Se activa el fuego Aquí por unos breves segundos Vale, vale, vale Pisando Pisando esa baldosa Se activa el fuego De ahí Por unos breves segundos Y Encendemos la torcha así Ahora encendemos esto Ah, vale Ya podemos ir A por la gema Vale, vale Pero la cámara Puede cambiar ya Vale, gracias Los pinchos se han subido Yo no sé A qué coño Han venido esos pinchos Supongo que tenía Que salir Supongo que tenía Que salir de ahí Después de activar La palanca de salto Rápidamente Porque si no Los pinchos Me empalaban Pero No sé Han dado tiempo De sobra Creo Dejemos la torcha Ahí Cuando coja Esa segunda torcha Esa segunda gema Esa segunda gema Lo dejaremos Por el momento Y continuaremos En un siguiente vídeo Pero de momento Vamos a Coger esa gema Y a volver a la sala principal Y ahí lo dejo Si Me lo imaginaba Ahora el cocodrilo Irá por mi a saco Y yo Lo intentaré esquivar Y lo conseguiré Porque soy así De madafaka Vamos Que no creo Que pueda matarlo A un sitio tan estrecho Venga vamos Pues nada Voy a irme Voy a irme despidiendo Ya señoras y señores Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya entretenido Que os haya divertido Y Nos vemos En La segunda parte De este nivel En el que los cocodrilos Pueden ser Un lastre Tremendo De cara De cara A nuestra Salud Y bueno Parece que el cocodrilo Se va a quedar Deambulando Solito por ahí Como en un desierto Si no es un desierto De agua Que imbécil El cabronazo Pues nada Eso Adiós Adiós Con los cocodrilos De por medio Y esta cara tan siniestra Que nos invita a matarnos De esta manera Ah no No he muerto Ja 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 Os he engañado A mago Adiós 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 Gracias.